La cuenta, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué hay amparos? ¿Por qué surgen estos amparos? Esto fue lo que encontramos. Ha habido un acaparamiento de terrenos, de infraestructura por parte de muchos empresarios voraces que no han permitido que el pueblo tenga acceso a cierto tipo de, pues en este caso vías de comunicación o medios de comunicación, que no nada más es para el turismo, eso es importante, es para el desarrollo, para la gente, para el mexicano común, para los que andamos a pie. Pues sí podrían ser consideradas de seguridad nacional, toda vez que, bueno, en parte el sureste fue muy abandonado, entonces ahorita es importante las obras que está haciendo el presidente, en especial en el estado de Oaxaca y Chiapas y Tabasco, entonces si no son consideradas de seguridad nacional, pues van a ver una lluvia de amparos, entonces consideramos que sí sería importante seguir con este decreto, pero a la vez también sería importante considerar si es legítimo hacer el decreto tal cual como lo manifiesta el presidente. Podríamos decir que algunas personas tienen, digamos, unos intereses económicos en ciertas áreas o hay intereses de ciertos grupos que van y promueven amparos manifestando que tienen un interés legítimo sobre ello, en especial manifestando sobre el medio ambiente y diversas situaciones, pero sería cuestión de analizarlo y entrar a fondo en esos temas. Azul, a destacar que las personas con las que hablamos el día de hoy, la primera es sonorense y la segunda es, perdón, sinaloense y la segunda es una persona que habita en Oaxaca y los dos coinciden en lo mismo, son obras que buscan llevar desarrollo al país y que a una zona que estuvo abandonada por años no deberían pagarse las obras, consideran, y la persona de Oaxaca dice, pues es que ha habido intereses ahí de empresarios que han frenado y podría caer una lluvia de amparos, pero acepta que las obras buscan traer desarrollo a esta región. Azul, cuenta de día viernes, cuenta pagada, ¿qué te parece? No, pues me parece muy interesante escucharlos porque además está otra cosa, esta última parte que comentaba tu segundo entrevistado, que es hay causas legítimas por las que luego se meten amparos, pero lo que hemos observado aquí es la manera discrecional, selectiva, con la que de pronto cuando se trata de una obra pública, entonces hay una causa como el medio ambiente, como no, que parecería legítima, pero no así cuando se trata de obras que implican grandes consorcios privados, lo hemos venido viendo como se repite el fenómeno y por eso hay el cuestionamiento de qué es lo que verdaderamente hay detrás de estos amparos. Pues querido Miguel, muchísimas gracias, muy bien pagada tu cuenta, te deseo muy lindo fin de semana, querido. Ahí el termómetro ciudadano, bonito fin de semana para todos, abrazo fuerte. Abrazo fuerte Miguel, y abrazo fuerte también para usted y también para nuestro compañero Jorge Armando Rocha, que pues esperamos verlo muy pronto, ojalá el lunes, pero si no, bueno, aquí estamos y él se incorporará en cuanto pueda, no tenga la menor duda, le deseo muy bonito fin de semana, nos vemos aquí el próximo lunes.